¡Hola! Soy Worsmexel, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen nuestros videos. Solo puedo decir que estén pendientes al canal porque al fin ya regresamos otra vez y pues sería todo, así que empecemos. ¿Has tenido suerte al saber cuándo eclosionará el huevo? Realmente no. Por lo que he leído, el tiempo que tarda el huevo en eclosionar depende del dragón que sea. Puede ser horas, días, en tiempo de juego, para el jugador. Oye, haz algo ya, huevito. Sam, ¿estás bien? Parece que tienes mucho en la mente. Oh sí, estoy pensando en alguien. ¿Es Charles? ¿Cómo sabes? Lo vi salir del edificio esta mañana. Imagina que vino a verte. ¿Ocurrió algo? Un tanto, es difícil de explicar. Charles tiene un pasado difícil y estoy preocupada por él. ¿Está en peligro? No, nada de eso. Estaba triste anoche, no lo vi nunca así. Y en base a eso no creo que sea honesto con lo que quiere conmigo. No entiendo. ¿Ustedes están saliendo? No, no lo estamos. Nuestra relación se supone ser solo... ¿Ah? 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 Nuestra relación se supone ser solo... algo físico. ¡Sam! No delante del bebé. Él estableció estas reglas básicas antes de comenzar entre nosotros. ¿Te gusta él? Es decir, si lo hace ¿Entonces por qué no salir con él y hacer algo más? Yo solo... Perdón, necesito un momento Perdón si te hice preguntas difíciles Está bien, no preguntaste nada que yo no me he preguntado ya ¿Quieres hablar más? ¿Como de qué? Hay un nuevo juego anunciado de RTC Colin se vuelve loco por esto ¿Podríamos ir a jugar Super Bash Brothers y potear V3O otra vez? Eh, no gracias Para responder tus preguntas sobre Charles, me gusta él Pero yo tampoco... Pero cuando estamos juntos los dos Es amable y agradable, hay una calidez en él Estar en sus brazos es simplemente maravilloso Y quiero estar junto a él Pero hay momentos del trabajo o en público donde siento que me evalúa constantemente Siempre buscando lo que necesito mejorar Me siento tan increíble cuando él es así Me vuelvo ansiosa, mi tartamudez se empeora cuando eso pasa y estoy con dudas Entiendo que me ayuda de una manera, pero todavía me siento incómoda cuando él es así Me gusta cuando soy Samara o Bunty No me gusta cuando soy señorita Jung ¿Le has dicho cómo te sientes? No conozco bien a Charles, pero creo que él no quiere que tú te sientas así No, no le he dicho No puedo, no debemos estar formando una relación Me preocupa lo que suceda si le digo la verdad de que me gusta y después de anoche las cosas están delicadas Lo siento, no debería ser que cargues con esto tú Son cosas que debo resolver yo misma Está bien Sam, solo deseo ayudar Hablar de esto ha sido útil, es bueno tener a alguien con quien hablar Gracias Benji Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones Y darle me gusta para que te lleguen nuestros videos Y también estaremos subiendo algunos capítulos de otros cómics Así que esténse pendientes y gracias ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!